Apasionante conversar con Alfonso en la tanda sobre los hechos que acontecieron hace 50 años. Hay algunas fechas que nos marcan a todos los uruguayos, que marcan la historia del país. 8 de febrero, 8 de febrero, ¿no? Hoy se están cumpliendo 50 años. Mañana, 9 de febrero, también un día importante en lo que... Algunos consideran que el golpe de Estado fue ahí. Alfonso, ¿cómo anda? Muy bien, buenas noches. Sí, recordando esto y anticipando un poco el especial que recién veíamos el anuncio que va a empezar a 8 y media. Después del informativo. Después del informativo. Realmente está interesante, hay muchos protagonistas de aquellos hechos. Varios entrevistados especialmente. Hay algunas grabaciones acá de cosas que yo ya había hecho. Algunos audios que están en el libro, pero aún no se habían escuchado las voces. Creo que es una buena composición. Hace 50 años, medio siglo, lo decían ustedes. Medio siglo es mucho tiempo para un país tan joven como el nuestro, ¿no? Pero medio siglo, a esta hora, acá donde estamos nosotros, en estos estudios, estaba ocupado por el ejército. Y el ejército desde acá encabezaba cadena de radio y televisión emitiendo sus comunicados mientras los tanques y los blindados transitaban por las calles de Montevideo. La Armada, ahora voy a explicar el levantamiento, en una posición contraria cerraba la ciudad vieja. Tomaron Canal 5 para emitir mensajes. Era como la cabeza, digamos, de la... Claro, eran mensajes de ellos. Sí, sí, todos los comunicados, entre otros los 4 y 7, los que voy a hablar brevemente ahora. Y la Armada, opuesta a ese levantamiento, se resguardaba en la ciudad vieja, cerrándola con, bueno, con ómnibus, etcétera. Y el comandante Zorrilla, que fue quien encabezó la postura democrática de la Armada, daba la orden de que los buques de guerra salieran del puerto con sus cañones apuntando a Montevideo, previendo el enfrentamiento con el ejército. Llegó a haber tiroteos en el Cerro Montevideo. En ese momento había un cambio en el Ministerio de Defensa que también abonaba a esta división. Ese fue el punto, Cecilia, eso fue lo que determinó el levantamiento. ¿Qué fue lo que pasó? El gobierno, viendo todavía democrático de Bordaberri, cruza la línea en estos hechos de febrero, vamos a ratarlo rápidamente porque después está el especial. En aquel momento deciden poner un viejo ministro, un viejo militar muy prestigioso que era el general Antonio Francese, para frenar los ímpetos golpistas que traían algunos generales como Álvarez, Cristi o los hermanos Subía. ¿Qué pasaba? Rápidamente. El ejército venía en volentonado del triunfo contra la guerrilla. Y el parlamento y el gobierno de alguna manera habían liberado una fuerza que después no pudieron frenar. El ejército en particular quería seguir de largo y, bueno, introducirse en una cantidad de aspectos de la vida del país que no tenía nada que ver con el tema militar. Pero querían, entre comillas, limpiar el país de corrupción, etcétera. Venían muy acicateados por el MLN, que en las famosas conversaciones clandestinas en los cuarteles, bueno, entraban de la cárcel, traían documentación, salían. Dice Luis Iguini, en un audio que van a ver, escuchar en un rato, los tupamaros le pudrieron la cabeza a los militares, con muchos datos que eran ciertos. Muchos tupamaros apoyaban que hubiera un golpe de Estado. Impulsaban al ejército a salir a la calle a combatir la corrupción o lo que se llamaba corrupción y todo lo demás. Muchas de las cosas de las cuales nunca se probaron. Es muy largo el tema, pero lo vamos a ver en un ratito. ¿Qué hecho precede a este levantamiento? ¿Cuál es el levantamiento? Bueno, le nombran al general Antonio Francesi como ministro de Defensa. Los generales se niegan, no lo aceptan. Primera, ya desobediencia, quiebre institucional. Los generales dicen no al nombramiento de un ministro de Defensa. Sacan, como yo decía, los blindados a las calles, los tanques, y toman los medios de difusión, empezando por el Canal 5. Este hecho venía precedido de otro muy preocupante, que había sido la prisión de Jorge Valle. Ilegal, lo habían detenido. Está largamente contado en el documental que vamos a ver en un rato. Y otros hechos, denuncias del senador Vasconcellos, ustedes se acordarán, aquel famoso libro Febrero Amargo, él decía que se venían los latorritos, etc. Entonces, ahí se produce una gran pulseada. En primera instancia, el presidente Bordaberri está del lado democrático, digamos, de los partidos, pero no hay partido, para ir sintetizando, que de alguna manera no haya tenido alguna responsabilidad en todo lo que pasó, por la acción o por omisión, o por apoyo abierto al levantamiento. El partido Colorado desde ya, que había puesto a Bordaberri como presidente, por lo menos la mayoría, el panchequismo, que no era el hombre que Uruguay precisaba para esas circunstancias, no tenía ni la acentura política, ni la experiencia. El tiempo demostraría, además, él lo diría, que no creía en la democracia. El Partido Nacional, Wilson, se había quedado con la idea de que le habían estafado las elecciones y, de algún modo, transmitió el mensaje de que si caía Bordaberri, los militares caían a Bordaberri y llamaban a elecciones de inmediato, él no iba a hacer problema. Esto quiso ser negado en algún momento, después fue ratificado por mucha gente. ¿Cuál es el problema? Esta alternativa de Wilson tampoco estaba prevista en la Constitución. Es decir, si caía Bordaberri, tenía que asumir Sapelli, que era el vicepresidente. La lista 15 quiso convencer a Bordaberri que renunciara, Bordaberri no renunció. Y los militares emiten varios comunicados, dos famosos, el 4 y el 7. El comunicado 4 contenía una cantidad de alineamientos de izquierda, rechazo al fondo monetario, a la deuda, promovía la reforma agraria, una serie de cosas que hicieron creer a la casi totalidad de los partidos de izquierda, que venía un golpe del estilo peruanista que había habido, porque había dado un general en Perú, Velasco Alvarado, que ha hecho una serie de transformaciones. Eso determinó un hecho fundamental en todo esto. Y es que los partidos, todos los partidos, o casi todos los partidos del Frente, que era muy joven, tenía poco más de un año, y que estaba compuesto de dos grandes sectores, que eran el Partido Comunista y el Partido Demócatavistiano. Los demás eran muy minoritarios. Que el Frente, que el Partido Comunista en particular, a través de sus famosas editoriales en el Popular, eso está relatado incluso por los comunistas en lo que vamos a ver, apoyan abiertamente el levantamiento, abiertamente sus editoriales. Y Guini, incluso un importante dirigente comunista de la CNT, cuenta que él iba a la sede del Popular, porque él estaba opuesto a eso, digamos, a hablar contra sus compañeros para que cesaran en eso. Entonces, entre la parálisis de uno, la anestesia de otros, el diputado Víctor Semproni, no lo recordarán, fallecido, de izquierda, tuvo muchos años preso, denunció muchas veces, eso le denunció a Gassel, que había un pacto entre el Partido Comunista y el Ejército. Lo cierto es que el Partido Comunista tuvo un tal entusiasmo, pensando esto, que lo ha reconocido Rubén Villaverde, ex de gente de la CNT con hombres parecidos, y otros que han prefirido no dar el nombre, durante un tiempo el Partido Comunista apoyó clandestinamente el semanario 9 de febrero, que era el que apoyaba a Gregorio Álvarez. O sea, la confusión era muy grande. La salida no se veía por ningún lado, la Armada le ofrece a Bordaberri que se resguarde en la ciudad vieja, él no va. Y lo más increíble es que Zorrilla, de alguna manera, el contramanelante Zorrilla, no tuvo de ningún partido el apoyo que realmente esperaba. Alfonso. Sí, dale. No, preguntarte en conclusión, porque en un ratito nada más comienza este especial, el título que dice, acá no va a pasar. A partir de los episodios de un día como hoy, hace 50 años, los uruguayos empezaron a pensar que acá sí podía pasar. Sabés que lo de febrero fue bastante increíble, te voy a decir una cosita con eso. Yo creo que hasta ese momento la mayoría de la gente seguía pensando acá no va a pasar. Era pleno verano. No hubo ninguna movilización ni protesta. Por eso dice Semproni, entre otras cosas, que el CNT no cumplió con el compromiso, salía a resistir un golpe si había. El Parlamento no se reunió. O sea, si yo les digo hoy, por todo lo que más, el Parlamento no se reunió. Y yo tuve en mis manos, o sea, ustedes hablaban hoy de la formalización del 27 de junio. En realidad, la toma del Parlamento estaba prevista en febrero. Yo tuve en mis manos el original del documento militar que daba la orden de tomar el Palacio Legislativo. No fue necesario, porque no hubo posición parlamentaria. El Uruguay, dentro de todo, estaba dormido. Unos apoyando, otros... Lo cierto es que Bordaberri llamó a una manifestación de apoyo, no fue nadie. También era muy difícil apoyar a la Bordaberri de cualquier sector. Sí, fueron 200 personas a la plaza internacional. Entonces, quedó totalmente aislado, políticamente, sin apoyo popular, y se cruzó la línea. Y en la base de Boiso Lanza, lo vamos a ver un poco más adelante, en un rato, pacta con los militares. Deja a los políticos de lado, pacta con los militares, y toma una decisión muy importante, que acepta la creación del Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, que daba a las Fuerzas Armadas la presencia en una cantidad de ámbitos de la vida nacional. Se ha dicho, y quiero terminar con esto, que la diferencia... Se han inguneado mucho esto de febrero. En una época se les sacaba importancia. Hoy casi todo el mundo reconoce que fue el golpe, hoy la primera parte de un golpe dado en dos partes. Pero, en realidad, acá hubo un quiebre institucional muy claro, y se ha dicho, para justificar cambio de postura, que lo que pasa es que hubo un cambio de ecuación interna en las Fuerzas Armadas entre febrero y junio. Falso. Los mismos generales de febrero, todos, fueron los mismos de junio. Y por ahí tengo la gran duda, y está planteado ahí, hasta dónde los militares, o cuántos militares creían realmente en esos postulados de izquierda. En fin, hay mucho más para hablar, pero no hay ninguna duda que los hechos que ocurrieron en lo que va del 7 al 12 de febrero fueron hechos determinantes en la historia reciente, entre comillas, del Uruguay, y alfombraron claramente el camino para junio.